Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su servidor Omar Jesús López Sánchez, Secretario General de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Pues bien, el día de hoy estamos muy emocionados, muy contentos por esta primera clásica carrera Huatulco 2022, en cual estamos muy agradecidos con la parte del municipio de aquí del presidente Pepe Hernández por las facilidades que nos otorgaron para la revisión de este evento. A los compañeros del Hospital de Santa María y los compañeros del César de Santa Cruz por el excelente trabajo que hicieron la organización, todo muy bien, muy bonito, la participación de los corredores, es algo impresionante. 10 kilómetros, los ves como llegan con ese rictus de dolor, con esa emoción de haber cruzado la meta y la algarabía, la emoción de todos los compañeros de diferentes centros que nos visitan el día de hoy. Y bueno, es todo un éxito. Felicidades a todos los compañeros que hicieron posible la realización de este evento. Saludos a todos y los esperamos. Huatulco 2023.